No, 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 es que sí está bien cabrón eso de galosina No, de gasol Galizona Galo Eso de Pemex, güey, está súper cabrón, güey No mames, están pasando de vernos nosotros Pinche gobierno presos, güey Yo creo que hay que hacer algo, güey Hay que movilizarnos para cambiar el mundo ¿Y qué vas a hacer o qué, güey? ¿Qué planeas? Al chide, hoy voy a cambiar al mundo, güey Botitas de Chido Hoy es el día Mira, no, no, no Ay, te pongo un pinche, mi niña Trollearemos al extremo Agüe, güey No mames, güey Me mamé, güey No mames, fiche gobierno Represor me la pela, güey No, unos cuantos miles de dólares Ya cambié el puto país A huevo O sea, sí, güey, pero ¿Qué estás diciendo, canal? Te robaste una agüita ¿Cómo va a afectar eso al gobierno? ¿Cómo lo va a afectar? Ah, pues, pues es que Pues es que cuando, o sea, cuando yo quito Cuando Pues sí, no, es que cuando yo quito así el agua Pues, el agua represora No, pues sin agua no viven esos güeyes No mames Nos voy a derrocar Pinche mal gobierno, puto No se le esperaban Cuando quieren que Ay, ¿dónde hay agua? No, pues ya no Ay, yo me la robé Ay, todo el peñalito Ay, ¿dónde está mi agua? ¿Con qué voy a vivir? Ya me la robé Hijo nombre No, ahorita voy a saquear ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué más necesitamos? Comida, comida también No, no, ahorita Hasta la América se va a morir ahorita No le vayas a decir así a mamá, güey, porque Le dije que vamos aquí nomás a la tienda No le vayas a decir, me voy a pegar ¿Estás viendo que no me dejas salir a jugar? Ya, déjame de grabar Que ya Que ya sé La policía te está extorsionando Hola, querida, querida Hola, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien Pues nada, ya lo saben Yo soy Musk Sí, me ha mucho gusto Es la bienvenida a este nuevo video Sabemos que hacer esto rápido, ¿ok? Tengo que ir a saquear tiendas A saquear copel Corazón, güey No, ya en serio, no Esta vez les traigo este nuevo video La vez pasada Estaba checando comentarios así de Oh, voy a leer sus comentarios Oh, no mames Este güey puso que era un idiota, güey Y lloraba mientras los leía Pero bueno El chiste es que Leí en sus comentarios Me encontré con un sujeto Que me dijo Ey, güey ¿Por qué no checas el canal De mi amiga Chococat? Y le enseñé a hacer un tutorial Para hacer piñatas Y yo dije Wow Espera ¿Un tutorial para hacer piñatas? No, mames, güey Siempre quise Aprender a hacer piñatas, güey Es así como Güey, uy ¿Qué opender a hacer piñatas? Un tutorial súper útil Así que me dieron la tarea De buscar el canal De su amiga Chococat Y lo que me encontré Fue lo siguiente Hola, yo soy Kat Y mi primer secreto Es de que me da miedo Estar en la oscuridad sola No lo sé, Rick Parece falso Digo, está hablando En medio de la puta oscuridad, güey Está saltando Y riendo Y haciendo soniditos De niña Porque obviamente Las niñas Hacen igual Que el camello De Luisito Comunica Ah, es que me da miedo Estar en la oscuridad, güey O sea, sí, güey Pero en este momento Estás en la oscuridad Estás en medio de la oscuridad ¿No te da miedo? Chica tu madre O sea, todo el día De que estoy aquí, güey Me estoy cagando Mientras estoy hablando, güey Me estás diciendo Me estás reclamando Ese pinche hijo de patriarcado Como se diga esa mamada, güey No valoras Que estoy aquí Arriesgando mi físico En medio de la oscuridad Me está dando miedo Me estoy cagando ¿Tú qué sabes? Estoy hablando Me estoy cagando de miedo, güey Me estoy cagando, güey Escucha No lo valoras Hijo del patriarcado Culero, güey Me cagas Me cagas tú y tu pene Y es que sí son las mujeres, güey O sea, dicen que le tienen miedo A la oscuridad Pero salen brincando En la oscuridad, ¿no? Diciendo así De que Ah, me da miedo la oscuridad Pero estoy a oscuras No me veo Tampoco se deben ver mis miedos Ok Y algo que descubrí Viendo un poco más este canal Es que se llama Chococat Porque son Lo conforman dos niñas No solamente una Una se llama Choco Y la otra se llama Cat ¿Entiendes, güey? Entonces Chococat, güey No, mamá Mis pinches Piencias maestras De la ingeniería A la verga, güey O sea, ya Entonces son dos amigas Aquí nos están contando Sus secretos Vamos, ¿qué más tienen Para compartirnos, no? Para dejarle a la humanidad Aparte de hacer piñatas, claro ¿Qué es el secreto? Es de que me duermo Para un trapito De poner a bebé Que ahora parece jerga Tres Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden de suscribirse Y darle like Comenten en los comentarios Cual les gustó más Y adiós Hasta el próximo video Ok, creo que fue demasiada Información para mí ¿Verdad? No, la neta no Quiero ver más Bueno, la neta Yo sí le comenté En los comentarios Le puse que Pues muy buen video, ¿no? Siempre quise saber Pues con qué se dormía, ¿no? Y si parecía una jerga Siempre estuvo Así como de que Güey, no va No puedo dormir, güey Se da una jerga Con lo que duermo una niña Hola, Chococan ¿Cómo están? Espérenme Aquí está grabando bien Espero que súper bien Esta es como la décima vez Que estoy grabando esto Porque se me pone la cámara chueca Así, así como ahorita Bueno, vemos que es una mujer luchona, güey Porque se le va así como que de lado Güey, no me vean los calzones, güey No, tampoco O sea, soy luchona Pero no fácil Hijo de puta Soy perra Pero no de tu jauría Ay, ya moviste el tripié, chamaco Pinche niño imbécil Te pasas de verga, güey Estás viendo que le costó Un chingo de dinero a tu mamá Ni lo ha terminado de pagar Y tú moviéndolo ahí Y haciendo tus pendejadas De veras, niño No, mami Te voy a acusar con el tío Edgar No, mami, cabrón No sé Ok, esto es el karma Me estoy burlando de la niña Y mi tripié ya no quiere agarrar Obviamente, pues, no, no, no No tiene como que alguien que la grabe, ¿no? Como los youtubers famosos de ahora Pues no tiene alguien que la grabe Por lo tanto, está así como de que grabando ella sola Es luchona Lo sigue intentando Porque, pues, es mujer, ¿no? Lo tiene que seguir intentando Bueno, yo les voy a... Hoy me estoy con Choco Porque voy a grabar mi primer video sola Porque estoy en la casa de mi abuelita ¿Cuál? ¿Por qué? Ya volví, Kat Bueno, el primer regalo que me encanta... Bueno, uno de los que me encantó este Fueron estos tenis fosforescentes Con azul y gris Vemos que nos está enseñando ahí Sus regalos y demás Pero a mí lo que de verdad me intriga Es que estará platicando el tío Esa voz que se escucha al fondo Estará platicando alguna anécdota súper épica Así como de Oh, no mames, güey Es que estoy bien cabrón, güey Porque me da miedo en la oscuridad, güey Entonces un día me pusieron así como que grabar en la oscuridad Y que se me cae el brazo, güey Sí, no, no, no Pero antes Antes estaban mejor hechos los brazos Y te los podías volver a poner Por eso lo traigo otra vez O muy probablemente Pudo haber estado platicando una historia como... No, no, no Entonces que agarré a la Chococat, güey Y la metí al closet, güey Hola Chococat, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper bien Después de eso vemos que, o sea, el canal va creciendo progresivamente Hasta que pues ya tienen patrocinios, ¿no? Como vemos ahí carga el osito de Bimbo Que está pues muy feliz, ¿no? Se ve ahí muy feliz participando en el video Está puta madre orgasmeado De hecho eso que ves ahí no es la piernita del osito Es un miembro de que... ¡Joder, estoy feliz! ¡Estoy feliz! Siempre quise estar con Chococat ¡Hola Chococat! ¿Ya les había presentado? Es así Este es un reto que yo les tenía preparado a las... Aquí a mis queridas amigas Vemos que está con sus amigas No sé cómo se llamen Pero esa tiene cara de Jimena De Yanira Y esa es negra Así que no le puedo ver la cara No le podemos poner un nombre Así que le vamos a llamar... Juana Porque, pues, no sé Juana, juana, juana Juana, juana, juana Ya, ya, ya Yakuza Ah, ya se me cansó la mano Ya, pues, ni le puse pausa Me duelen las nalgas No mames, güey Güey, güey, amo hacer esto, güey Bueno, estamos viendo, ¿no? O sea, obviamente Las personas, ¿no? Se cansan de grabar Ella, la persona que se consiguió Pues ya se había cansado, ¿no? De hacer el reto de El dulce y chile Por Chococat Es normal, ¿no? Que a cualquier persona Le dan las nalgas, ¿no? A ti te dan las nalgas A mí me duelen las nalgas Me duelen las nalgas Pero si yo fuera papá Y viera a mi hija Gritando en medio de la nada Que le duelen las nalgas ¿Le compraría un cojincito? ¿O le traería a su tío Para que se sentara en las piernas? Ey, 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 ya No más chistes de pedofilia Lo prometo Parece que me pellizcan las pumbas ¡Adiós, Chococat! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Los amas! ¡Los amas! Estaba dirigido a los polinesios ¡Woo! Ah, y... A mi Rodríguez Está haciendo esto Soy tu friend No lo sé, Rick Parece falso O sea, saludos de Chococat Este video se va a tratar de Expectativa vs. Realidad Regálenos likes Cabrón, ya creció la morra, wey Bueno, sigue siendo ilegal para el tío No, no, ya, ya Dije que menos chistes de pedofilia Pero, wey, ya creció ¿Qué pedo? De un video para otro creció Inexplicablemente, wey ¡Lup! Expectativa de ver la tele También va de tema Expectativa de cantar Ven a cantar, seamos todos Música en ti Libres de amor, cambian el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Realidad de cantar Libres de amor, cambian el mundo Siempre música seremos todos Más feo Música seremos todos Llámame loco, pero yo no vi la diferencia entre eso Irme a chingar a mi madre fue un insulto total a mi inteligencia Ah, es que lo que no entiendes es que O sea, su expectativa es igual que su realidad O sea, ella es perfecta Ya entendí todo Excepto cuando le duelen las nalgas Ahí se le quita un poquito la perfección Pero, pues, no es pasable, ¿no? Perfección, poquita perfección Le duelen las nalgas Y bueno, aquí vemos un video que bien podría ser de los polinesios Y estoy hablando en serio Podría ser de los polinesios ¡Barbada! Choco se enojó ahorita conmigo Y andábamos terminando una expectativa de la totalidad Y se enojó conmigo de repente, de la nada Vamos a ver que Choco se enojó con Kat Así que el canal va a dejar de ser ChocoKat Pero obviamente si le quitamos el Choco al Kat ya no es ChocoKat ¿Qué? Alex O sea, a nosotros no nos llamaría Alex Apenas llevamos siete suscriptores Los polinesios, no manches ¿Bueno? Ay, ChocoKat, ¿qué pasará? ¿Sí sabe qué le pasa esa loca? Vamos a ver qué sucede Ahorita vamos para allá No manches Me marcaron a los polinesios, no manches Ya no sabe qué pasó la verdad Nos dijeron que fuéramos... ¿qué horas son? Aquí podemos ver la broma más 100% real, no fake, puedes ver en tu vida Ni las de p*** ni son tan reales No, no es cierto Vemos ahí una súper actuación de Ay, me están llamando los polinesios Ay, se están haciendo hiper pendejas Es obvio Teníamos que ir a plaza, al café de Plaza Centella Que iban a estar varios youtubers Como Escabeche, La Bala Ellos Que les llamaron a todos los youtubers Y que fueron para allá Que algunas no podrán ir Pero como nosotras estamos libres No, decían, pero Este... Sí podemos ir Oye, vamos a conocer a los polinesios Estamos en un área verde No hay nadie, dijeron que al lado del café No hay nadie Me dijeron que estarán ahí Ay, sí están en el café Yo no sé si las morras son muy ricas O son indigentes y viven afuera de una plaza ¿Qué pedo con mi voz de b*** Pedrito sola? O no sé Pepillo y gelos Confundí, perdóname Te amo senpai, Pedrito Eh, mira Pedrito, mira Eh, eh, eh Eh, Pedrito Ay, no es cierto, qué asco Ok, no sé si tu plaza está en tu... En tu patio de atrás No lo sé Tal vez Yo no te puedo juzgar Ya te dije, tal vez seas un indigente ¡SORPRESA! ¿Esta es una broma para ti, Kat? No manches, me espantaste bien feo Juego no va, me lo espantaste bien feo ¿Qué te pasa, piche culera, güey? Al chile ya me voy a desuscribir, güey Dislike Ojalá los polinesios nunca te vuelvan a llamar, piche culera, güey Y al chile sí, qué culera, güey Ya voy a dejar de ver estos videos Porque qué culera Ya me cagaste, ya me caíste, es mal Muchas veces ustedes me piden el link de estos videos Y yo no se los dejo Porque no quiero que vayan y les comenten cosas malas, ¿sabes? A mí no me gusta eso Si quieren encontrar el video, solo pongan Chococat Piñatas Y ya les va a salir ahí la morrita No les vayan a decir nada malo Si es que los buscan, por favor No les vayan a decir nada malo Es más, déjenle like y díganle Me hiciste reír Aunque no sean los mejores videos Tengan calidad polinesia Pues los hicieron reír Entonces, pues no vayan ahí de culeros, ya saben Y pues nada, espero les haya gustado este video Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario Y que abajo tampoco te olvides de suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Síganme en mis redes sociales Que estarán apareciendo en algún lugar de la pantalla Que igual están aquí abajo en la descripción Muchas gracias por ver este video A verme en calzones Y pues nada, ya lo sabes Yo soy Musks Y aquí me despido No, pero el chile sí, pinche chococat, culera Te pasaste de verga ¿Cómo que el horror? No mames, pincho, gente Ames, güey Te mamaste, güey Pinche video bien verga, güey No, mames Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, güey El Twitter, güey Te mamaste, güey Julián Este güey se mamó, güey Pinche suscribir, güey La verga Fierro, perro No, mames I don't think you try ¡Ahhh! ¡Ahhh!